¿Qué? ¡Jesús! ¡Jesús, mi hijo! ¡Ven! Mamá, que no me digas así. Después, la gente, ¿qué? No te voy a dar dinero, pero ¿qué voy a hacer yo? Mira. Me lo acabo de encontrar. ¿Te imaginas? ¿Qué podríamos hacer con un millón de dólares? ¡No, hombre! ¡Estaría fantástico! Parecía que por fin mi suerte cambiaría, pero no me di cuenta que solo canté mi fin. Soy rico. ¡Hijo! ¿Pues a dónde vas? ¿Vamos a celebrar? No. Yo voy a celebrar y después voy a cobrar este entier que te voy a regalar. Y hoy mismo voy a comprar la casa que vamos a hacer. ¡No, hijo! ¡Qué emoción! Sí, voy a ir empacando mis cosas. ¿Qué, qué, qué? ¿De dónde vas? Mi hijo, pues ese dinerito es nuestro. ¿Te imaginas todo lo que podríamos hacer con él? ¡Ay! Ahora sí me voy a poder operar mi cadera. No, 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 no. Podemos no. Este dinerito es mío. Cada quien tiene la vida que le corresponde. Así que yo me voy a buscar mi suerte y me voy a la vida que en verdad merezco. Mi hijo, no puedes dejarme aquí. Además, ¿cómo le vas a hacer tú solito? ¿Quién te va a cocinar? Andrea, a mí no se me hace que ni existe. Nunca la has traído a la casa. No la conozco. No quieres que la traiga a este cochinero. Por eso me voy a ir de aquí, mamá. No me vas a dejar aquí, ¿verdad? Llévame contigo, por favor. Bueno, si tanto insistes, está bien. Te voy a hacer que disfrutes de este dinero. Ay, mi hijo. Pero como sueldo. Yo voy a vender esta casucha y tú vas a trabajar para mí. Como sirvienta. ¿Qué? ¿Así será? Así va a ser. Bienvenida, mi amor. Ay, mi amor. Por fin me trajiste a tu casa. Señora, mucho gusto. Soy Andrea, la novia de Jesús. Ay, mucho gusto. Andrea, ¿qué estás haciendo? Me presento con tu mamá. Disculpe que llegáramos justo cuando está haciendo la... Ella no es mi madre. Es Andrea. Solamente hace un trabajo. Ella bien sabe que si no lo hace, se va a quedar sin cenar, así que vete. Sí, con permiso. ¿Pasa algo? ¿Por qué le hablas así? Mira, mi amor, me ofende mucho que digas que esa mujer es mi madre, cuando bien sabes que mi madre lo único que hizo es sabotear toda mi vida. Por eso ella ya no existe para mí. ¿Y eso significa...? Mira, yo sufrí mucho. Y, pues, ahora que tengo lo que merezco, no quiero recordarla. Así que te pido, por favor, que no la vuelvas a mencionar más. Y mucho menos quiero que hables con esa señora. Lo siento, está bien. Bueno, pasa para mostrarte al resto de la casa. Ay, hijo, te fallé. Siempre quise lo mejor para ti. Pero ahora me has dejado en el olvido. Señora, estaba pasando y no pude evitarlo. ¿Puedo sentarme? Sí, pero es que usted no puede estar aquí. El patrón no le gusta. Jesús no es tan malo. Además, así nos hacemos compañía. ¿Es tu hijo? ¿Qué le pasó? Le fallé, por más que me esforzaba. Nunca nada fue suficiente, pero cuando se presentó la oportunidad, él tomó todo lo que quiso y me dejó en el olvido. Ya ni siquiera me dice, mamá. Lo siento muchísimo. Tal vez si habla con Jesús lo haga entender. Yo no pude estudiar y cuando falleció mi esposo yo no pude conseguir un trabajo. Jesús me acompañaba cuando iba a pedir limosna, pero nunca fue suficiente. ¿Te usaba para pedir dinero en la calle? ¿Y por qué no trabajaba él? Porque soy su mamá. Es mi deber. No. No era tu culpa. Esto es muy injusto. Pero, por favor, no lo repitas que si él sabe que tuvimos esta plática me va a correr a la calle y yo no tengo donde vivir. Tranquila. Vas a estar bien. Yo te voy a apoyar. Gracias, Andrea. Venga. Mira, qué tierno. ¿No te gustaría ser papá o mío? Claro. ¿Y qué vas a hacer el día que te abandonen o que te ponen a trabajar por comida? ¿De qué hablas? Claro que no. Entonces, ¿por qué lo haces? ¿De dónde sacas esa? De a tu mamá. Ya te dije que esa señora no es... Lo sé, hijo. Sé que eso es lo que te gustaría. Pero te guste o no, yo soy la mujer que te dio la vida. Y creo que mi error fue pensar que siempre todo fue mi culpa. Cuando tu papá faltó, pudiste haber ayudado, pero preferiste no trabajar y vivir en tu comodidad. Viviste de ver ese basurero. No era nada cómodo. Perdón si no fue suficiente. No, no lo fue. Pero esto sí lo es. Y lo único que tú me diste fue tu maldito boleto de lotería. Y me dejaste vender tu casucha. Eso me lo debes. Dame una vida miserable. ¿Sí entiendes lo que esto significa? Si sigues abusando de tu poder sobre tu madre, podemos abrir un caso en tu contra. Con esto es la prueba suficiente. La grabación. Patricia, ¿qué clase de madre eres? Lo único que debiste haber hecho es lavar y planchar y dejarme vivir mi vida, mamá. Lo siento. Lo siento si no fue suficiente. Yo hice lo mejor que pude, pero ahora sé que lo mejor que tengo que hacer es hacer que te valgas por ti misma. Y no te preocupes. Lavé, planché y empaqué todas tus cosas. Esa es la clase de madre que soy. Te voy a demostrar que podré vivir sin ti. No las necesito. Eso espero, hijo. Sé que no debe haber sido difícil alejar así a su hijo. Sí, sí lo es, pero gracias. Gracias, Andrea, por brindarme tu mano. Lo que más importa no es la riqueza, sino aprender a darte tu lugar. Ver la verdad y no permitir que nadie te rebaje, porque el verdadero poder está en saber que mereces respeto sin importar lo que tienes.